El pequeño Luki ha encontrado un nuevo hogar. No he encontrado a tu madre, pero me quedaré contigo, te lo prometo. Y su nuevo dueño, un inseparable compañero de aventuras. Ese chico no tiene nada, es huérfano. Un amiguito no le vendrá mal. Corriendo libre, el domingo, a las 4 menos cuarto, 13TV. ¿No es lo mismo?